Estamos a unas horas del cierre de campaña de los candidatos a diputado federal por el Distrito 1. Termina su campaña el miércoles y hay ánimos y optimismo. Tenemos la menor duda de que el resultado electoral del próximo domingo nos será favorable, será reiterar lo que ya los ciudadanos decidieron libremente el 7 de junio y que en esta ocasión sin duda alguna habrá de tener una mayor amplitud y una mayor contundencia para no dejar pie a que a través de los artilugios jurídicos y legales pues quieran resolver en la mesa lo que no son capaces de ganar en las urnas con la voluntad de los ciudadanos. E incluso hasta su candidato Gregorio Samarripa hizo alusión a su destacada participación en la política y eso dijo le da créditos de preferencia electoral. Por lo pronto la moneda está en el aire y mientras baje siguen las aclaratorias para defenderse. El líder del PAN, Pablo Martínez, acusó a los del PRI de ser cobardes al señalar como presuntas responsables de una campaña sucia a Margarita Zavala, la esposa del expresidente de la República, Felipe Calderón, y a la diputada local Marta Márquez porque el PRI las acusó de haber colocado lunas para incitar el voto en su contra. E incluso Pablo Martínez aseguró haber sido los mismos del PRI quienes colocaron las mantas, pero el PRI se defendió. Lo que pasa es que están asustados porque han visto la capacidad de convocatoria, porque han visto la capacidad de movilización y sobre todo porque han visto la convicción y el compromiso con el que toda esa estructura PRI está participando en esta campaña y que lo vamos a traducir en votos el próximo domingo. En fin, la gente espera buenas propuestas y estar convencida el próximo domingo para emitir su voto por el candidato de su preferencia. Con imágenes de Jesús Hernández para mi ciudad, Jesús Peralta Medina.